Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Estonizanos y vive el rock En la noche, mi hija, tú no estás ¿Dónde está el autobús? Solo mi explosión se ve reflejar una vez más Acuerdo el viento que hay ahí sin tu voz Sigo el camino del portal donde vas Dice que en verdad no estarás tú o no A veces yo quisiera regresar Estás muy perdido, perdido y sin tu amor ¡Vamos! 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 La misma lengua se ha quedado atrás Hoy me equipara su hueso A que el pecho me llevo hasta el final El viejo mundo tras tanto de serlo Perdido de libertad Están tan solos, tan solos, monstruos Toda los cielos, la tierra y la mar Yo no con ellos porque nuestras dos Están tan solos, la tierra y la mar Yo no con ellos porque nuestras dos Todas las dos Perdido de libertad Perdido de libertad Hombre, no llores No llores más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!